En la Corte de Justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Dudo, dudo que la hija de él le puso una pistola a su hijo y le dijo, ahorita mismo vas a conseguir una erección. Hola amigos, ¿qué tal? Fidel Juárez trayendo la Corte del Pueblo. Bienvenidos. ¿Ha escuchado usted la frase del que se comió la torta antes del recreo? Bueno, curiosamente, hoy se está cobrando aquí esa torta, pero no al que se la comió, sino al padre de él. Lo que antes se debería haber arreglado a lazos, hoy se arregla en corte. Veamos el siguiente caso. Siéntense, por favorcito. El primer caso de hoy, tenemos a Dominguez vs. Ojeda. Por favor, vengan adelante. Pasen. Buenas tardes, señores Dominguez, señores Ojeda. A ver, señor Dominguez, explíqueme este caso, porque lo leí, lo analicé y es increíble. A ver. Buenos días, señor juez. El motivo de mi visita acá en esta corte es porque vengo a demandar a este señor que cría a sus hijos como si fueran animales. Y por lo tanto... Señor, 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 Michael, over there. Señor, uno por uno, usted tendrá la oportunidad de hablar, deje que él diga lo que quiera, usted va a decir lo que diga, pero los dos guardan respeto. A ver. Bueno, le decía, este señor no sabe criar a sus hijos y por lo tanto, una inconsecuencia de su hijo ha generado un embarazo en mi hija. Y por eso lo vengo a demandar. Ha habido un aborto y ha habido un trauma psicológico. Y ese es el motivo por el que estoy acá, señor. Ok. Vamos. Ahora. ¿Su hija es menor de edad o no? Mi hija tiene 16 años. ¿Y el hijo de él es menor de edad? Tiene 15 años. ¿15 años? 15 años, señor. Dios mío. Y este, la niña, él fue el padre, el hijo del señor, supongo. El hijo del señor fue el padre de el niño o embarazó a su hija, ¿correcto? Así es, este señor juez. Ok. Y el aborto fue espontáneo o usted la llevó al hospital que aborten. La llevamos al hospital en mutuo acuerdo con mi familia, mi hija, mi esposa y el que hagas. Señor juez, yo voy a eso. Un segundo. Y lo que usted está demandando, déjeme conseguir toda la información, después voy con usted y con todo gusto. Y lo que usted está demandando, los gastos, son los gastos del hospital, los gastos de los doctores. Y después usted, por su hija, como es menor de edad y usted es el guardia, está pidiendo usted los dineros adicionales por el trauma psicológico que sufrió su hija, ¿correcto? Sí, señor juez. Ok. Ahora ya lo entendemos. ¿Ya ve qué fácil? Ok. Ahora, dígame. Mike, you can come back here. A ver. Señor juez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos ya amigos como hace cinco años. Nos hemos puesto de acuerdo para irnos a un paseo juntamente con las dos familias. Su hija tiene 16 años, pero aparenta ya una edad de una persona adulta, más cuerpo, más todo. Mi hijo solamente tiene 15 años. Ok. Y yo no me explico por qué este señor dice que mi hijo es un bandido. Es como todo muchacho, travieso, acá, pero su hija siempre ha estado... ¿Se ha traído y embarazó mi hija? Señor. Espérese, espérese, párele. Ahorita vamos a ir en ese punto. ¿Qué? Su hija acosó a mi hijo. Su hija acosó a su hijo. ¿Lo amarró seguro? Espérese, por favor. Señor, ok. Yo conversé con mi hijo. Ajá. Usted sabe que yo como padre tengo que reprenderlo, porque no lo voy a estar felicitando, o este, comprarles una moto, o comprarles un carro por una hazaña que mi hijo ha hecho. Ajá. Entonces, este señor, sabiendo que yo soy una familia católica, de un momento a otro, sin dejarme conocimiento, que su hija estaba encinta de mi hijo, la ha llevado a espaldas mías a hacer ese aborto. Ok. Mi hijo es mi sangre, y ese ser que lo ha hecho este abortar era sangre de mi sangre. Pero también es tu responsabilidad. Espérese, señor, un segundito. Quiero entender lo que este señor me está dejando saber. Esto es lo que me está tratando de dejar saber. Que usted no tiene la responsabilidad económica, porque el señor fue, sin consultarlo, a obtener un aborto, y como usted siendo católico, usted no está de acuerdo con abortos, ¿correcto? Porque es contra su base religiosa. A eso yo voy, señor juez. Ese es una cosa, base que queda fundamentada por mi esposa, por mí mismo. Ok. Punto número dos, es que usted no tenía la responsabilidad, porque fue la hija de él, que atacó sexualmente a su hijo. Correcto, ¿correcto? Sí. Exacto, señor juez. Ahora, déjeme... Se lo he hecho ver, señor juez. No, 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 mire, lo entiendo, lo entiendo completamente. Es una vergüenza venir acá a la corte y estar en el papel. Lo entiendo 101%, ¿ok? Yo no veo ningún problema en lo que usted me ha dicho. Vamos a analizar cada punto. Primer punto que quiero analizar es que usted me dice que fue la hija de él que acosó sexualmente a su hijo. ¿De acuerdo? Exacto, señor juez. ¿Sabe que se necesita dos personas para bailar el tango? Y se necesita dos personas... Eso lo va a entender cualquier persona en el mundo. Señor, pero dudo... Ahora yo voy a esto. Déjeme decirle algo. Dudo, dudo que la hija de él le puso una pistola a su hijo y le dijo, Ahorita mismo vas a conseguir una erección. Señor juez. Señor, por favor, no me diga eso. Seguimos en la corte del pueblo. Lo que pasó con sus familias es lo que sucede con nuestra gente, pero a lo loco. ¿A lo loco? ¿Sabe que en este país los jóvenes latinos tienen más hijos ilegítimos que cualquier otro grupo de gente? ¿Y por qué? Por la falta de información y responsabilidad. ¿Y quién tiene el deber de eso? Los padres. Usted, y cuando su hija se está acostando con un chamaco de 15 años de edad, significa que esta niña no sabe de control, no sabe cómo prevenir un embarazo, y no fue suficientemente psicológicamente... Señor juez, pero nosotros le hemos enseñado, hemos tratado de hacer nuestra parte, pero acepto que tenemos responsabilidad. Por eso es que yo le digo, comparto con este señor la responsabilidad del pueblo. Espérese, señor, un segundo. Muy bien hecho. Pero lo que le estoy tratando de dejar saber es que es fabuloso tener hijos. Yo tengo tres. Mi hijo el grande se acabó de casar este fin de semana pasado. Fue un día de gloria para mí. Pero cuando fueron programados, señor. Cuando fueron programados. Señor, eso es lo que le quiero dejar saber. Saber, que una niña de 16 años de edad no es para que ella esté teniendo hijos, es para que ella esté yendo a la escuela, consiga una educación, vaya a la universidad, y sea algo más grande de lo que fue el padre y la madre. Totalmente de acuerdo, señor juez. Justamente por eso es que optamos por el aborto. Porque esa niña no está preparada para preparar a otra persona para la vida. Y por lo tanto, si mi hija no puede mantenerse, menos la va a mantener el hijo de este señor. Usted debe comprender, en mi religión católica, no se permite los abortos. Eso quiero que usted lo compren. Señor, yo lo sé. Estamos en los Estados Unidos. Espérese. Estamos en los Estados Unidos, pero cada uno con su religión. Señor, conozco la religión católica íntimamente. Lo entiendo. ¿Usted es católico, señor juez? Señor, lo que se oye yo, no le importa a usted lo que se oye. Señor, primero de todo, que nadie me hace preguntas a mí. Está bien, señor juez. Segundo de todo, déjeme decirle algo. Disculpe usted, señor juez. La religión no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque este país dice que la religión no va a entrar en ningún aspecto. Influye. No. Influye. ¡No! Directamente entre... No, señor. No, señor. No influye. Había una amistad. Ahora, déjeme preguntarle esta cosita. Sí, señor juez. Digamos que esta niña hubiera tenido al bebé. ¿Quién lo iba a mantener? Yo le dije antes. Ni él mismo se puede mantener, señor. Espérese, cállese. ¿Quién lo iba a mantener? Nosotros. ¿Ustedes? Como abuelos. ¡Qué bueno! ¿Y quién iba a darle al niño el amor de dos padres? Es mi sangre. Señor. Señor juez, es mi sangre. Pase la sangre a la Cruz Roja. Si este señor, si este señor me lo hubiera hecho conocimiento, yo no hubiera permitido el aborto. Mire, déjeme decirle algo. Le voy a hacer una preguntita a usted. Le voy a hacer una preguntita. ¿Qué como es este hombre? ¿Usted quiere que su hijo use un condón cuando tiene relaciones sexuales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si él hubiera tenido 18 años, claro. Claro. Su religión no lo permite. No sea hipócrita. Exacto, señor juez. Cállese. Si su religión dice que su hijo, y no permite la iglesia católica, háblele al papa ahí en Roma, que su hijo no pueda usar condón. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Seguimos en la Corte del Pueblo. ¿Y qué va a hacer usted con su hijo si él anda ahí regando su semilla por todos lados y tiene 56 escuincles? Va a repartir ribles, señor. Cállese la boca, le va muy bien ahorita. Va a tener 56 hijos. Señor, déjeme hablar, señor. Óigame. Va a tener 56 hijos su hijo. ¿Y cómo les va a dar el amor a cada uno? ¿Cómo va a protegerse? Y el día de mañana su hijo ahí, porque usted no lo ha educado, va a agarrar una gonorrea y la gonorrea lo va a mandar usted con el doctor para que le dé su penicilina. Señor juez, quiero que me entienda usted. No ha sido culpa de mi hijo. No. Ha sido el acoso. Dios, la cosa no se le paró a solita. Cuando ya la cosa está caliente, seguramente. Cállese. Cuando está ya la cosa caliente, señor juez, ya se van a irte a los hechos. Pero él quería corrérsele. Pare, pare, pare. Yo conversé con mi hijo. Oye usted lo que usted dice, que cuando están calientes, ¿qué son? ¿Perros? Son humanos. El humano piensa con la cabeza. Naturalmente es así, señor juez. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor no ha existido. En ningún momento yo he dicho que haya amor. Entonces, ¿para qué demonios queremos tener hijos cuando los padres no estén enamorados? Por eso es lo que sucede en nuestra sociedad. Oye, déjeme preguntarle algo. ¿Usted se casó porque tenía que casarse o porque lo hizo por enamorado? Por amor. Por amor. Porque estaba enamorado de mi esposa. Señor juez, yo justamente por eso es que decidí junto con mi familia el aborto. Yo cuando me casé, me cansé muy joven y me casé porque mi esposa salió embarazada. ¡Qué bueno! Y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, oígame, oígame, déjeme decirle algo. Una hija, basta. No quiero que vuelva a tener el segundo hijo. El segundo hijo. Oiga, ¿qué demonios le trae usted? ¡Se debe usar mi vida privada! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué demonios trae usted en la cabeza? ¿Sesos o pepitas secas? Traigo mucha inteligencia. ¡No! Usted es un bruto en mi opinión. Hay muchas maneras de decirle. ¡No! ¡Déjeme decírselo! Mike, get over there. I want to... Quiet. Ok, you got it. That's it. Déjeme decirle esto. Piénselo. La forma que usted está educando a su hijo, no importa si le da una gonorrea, eso se cura con medicina. Lo próximo que le va a dar, porque el 20 al 25 por ciento de la población lo tiene, es la herpes, que es un virus. No se cura. Siempre lo tiene y de vez en cuando brota ahí como si fueran hongos. Y eso se lo puede pasar a cualquier otra mujer. Y después lo peor de todo que le va a poder pegar a su hijo, es que un día le pega la sida. Y entonces la sangre de su sangre se va a ir a la tumba, porque ahí ya no hay cura. Ahora, déjeme explicarle la ley. Quiero que entienda usted la ley. Hay algunos problemas que me hacen este señor. Escúchalo, señor, pues. Escúchame. Oígame muy bien. Tráeme acá, mire. ¿Y usted qué? Hacerme semejante. Cállese. Y usted ahí, y usted está ahí muy chicho, ¿verdad? Con una hija que se está embarazando. Que quién sabe... Mire, ¿sabe qué? Es facilísimo para una mujer decir que no. Cruza las piernas, le da una patada entre las piernas al baboso, y pega un grito, y usted viene ahí y le da una paliza a ese baboso como debe de dársela. Sí, señor juez, pero ya sobre la leche derramada, ¿qué podemos hacer? Ahora estamos buscando la solución sobre el problema ya de esto. Yo le entiendo, yo le doy la razón. ¿Sabe algo? Déjeme decirle. Todos, todos, todos nosotros como humanos repetimos las faltas de nuestros padres. Todos. El círculo vicioso se corta cuando los padres psicológicamente se sanan y no mandan el mismo recado, mensaje, cualquier aspecto psicológico que le dan al niño para que el niño haga las mismas burradas que el padre. En la corte del pueblo. Viene el padre a la casa, toma su cerveza, se emborracha y le da una paliza a la madre, le mienta a la madre, le pega a los hijos, y el día siguiente es el papá fabuloso, va a jugar fútbol con el niño, por eso soy un padre pero chicho a todo dar. Lo que ese baboso hizo, en la noche pegándole a la mamá delante del niño, pegándole al niño, quitándole al niño su autoestima, es el daño que queda acá dentro. El daño de una paliza se va, el daño psicológico queda hasta el día que ese niño se muera y hasta que alguien lo vaya a salvar. Ese no es mi caso, señor juez. Señor, usted, usted metió la pata y su hija ya va en el mismo camino. Por eso es que hice, coordiné con mi esposa. Pero eso no va a parar el futuro, ¿no entiende eso? Le estoy tratando de dejar saber que no es solamente un aborto, no va a parar, que esta niña no vaya a ser la misma babosada, la misma estupidez a 16 años. Cuando tenga 21, 22, que se case con un hombre que está enamorada, que establezcan un hogar, que tenga una educación, que tenga un futuro, quiere tener 20 hijos, que Dios lo haga. Quiere tener un hijo. Es una aprovechada la hija. Entonces, no, el aprovechado acá es usted por baboso y el aprovechado es su hijo. ¿Cómo voy a decir baboso, señor juez? Porque sí. Por favor, más respeto, señor juez. ¿Sabe qué? Yo no le tengo respeto a alguien que viene acá y me dice, porque es la sangre de mi sangre me tiene que pedir. Él no le tiene que pedir nada. Usted vive en los Estados Unidos. No vive en España en el año de 1200 o en el año de 1400. Yo voy a esto, señor juez. ¿Cómo es posible que habiendo entre nosotros este una amistad, se haya adignado en presentarme este una denuncia? O sea, imagínese, ¿cómo hubiera sido si somos enemigos, señor juez? Si así como amigos se comportan. Si usted vive en una ilusión, a después de que esto pasó, si usted piensa que este señor dejaría que su hijo se acerque a la hija a 50 metros, está totalmente equivocado. Hubiera hablado conmigo, quizás 15 años, 16 años, hubiéramos llegado a este un acuerdo, que se casen, viven y cometeran. Ese es el error que cometió, señor, ese es el error que él cometió, no se casa gente nada más porque la mujer está embarazada, no hay amor, no hay futuro. Porque cambió después mi situación con mi pareja, pero eso ya no es el punto. Deben explicarle esto. No hubo amor. Óigame, la ley es la siguiente, cualquier mujer en este estado tiene el derecho de abortar cuando se le dé la real gana, sin pedirle excusa a nadie. Ella es la persona que tiene que llevar ese bebé dentro de ella, ella es la persona que tiene que sufrir dándole luz, ella es la madre que lo va a tener que criar por 18 años, ella es la persona que no va a dormir en la noche y él es el vago que se va a ir de la casa a emborracharse en la noche y conseguirse otra vieja. Entonces, como esa es la ley y como yo pienso que esa ley es una ley sumamente justa, porque la mujer tiene que tener el derecho de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Cada mujer tiene el derecho de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Mi hijo conversó con la hija de él. A mí no me importa. Y ella nunca estuvo de acuerdo con el aborto. Muy bien, fabuloso, que la hija demande al padre, eso es otro punto. Pero, que cada mujer en este país tiene el derecho de hacer lo que ella quiera con su cuerpo, espero que esta ley siga para el resto de la vida. Que la mujer que no quiera abortar, no lo quiera abortar, esa es una cosa en lo personal. Nosotros no podemos dictar lo que cada persona debe de hacer. Que porque esta persona es católico y él dice que no creo en el aborto, el resto del país no debe de seguir lo que él quiera. Y si hay un musulmán que dice, nadie puede comer carne de puerco porque nosotros los musulmanes lo prohibimos, eso no debe de ser tan bien. Cada persona es un mundo. Por eso este país es tan fabuloso, es tan estupendo. Por eso lo quiero tanto, porque tiene una libertad como pocos países tienen, señor. Y por esa libertad, como yo pienso que su hijo también fue responsable por haber embarazado a la hija, y yo no pienso que el muchacho solito estuvo ahí como un angelito de paz, pienso que no dejó al pajarito en paz, eso sí. Señor juez. Veredicto, usted le pagará al señor 50% de todos los gastos. Tenga buen día. Escuchemos amigos, estas personas en este caso, acérquese por acá. A ver señor, venga para acá también, todos queremos saber las opiniones de los dos. Escuchamos que dijo unas ciertas cosas ahí muy personales, ¿se arrepiente de haberlo dicho o fue para poner un ejemplo a la juventud, digamos? No, no me arrepiento, al contrario, yo lo que quise decirle a la gente que está ahí sentada, al juez, y a todas las personas que me han escuchado, es que si uno se casa obligado por un embarazo, pues simplemente todo va a ir mal. Eso me pasó a mí, no quería que pase con mi hija, eso es todo señor. Buenísimo, muchísimas gracias, muy buena opinión. A ver usted, una opinión positiva, tranquilo, una opinión positiva, algo que usted haya sacado bonito, bueno de este caso, a ver. Yo le he expuesto todo al juez, entonces para que sea para toda la gente que le sirva. Si no hay amor en una pareja, con esa experiencia de este señor, que nunca quizás le dio una educación esta a la hija, teniendo ya con esa experiencia con la esposa, nunca le llegó a dar una explicación esta a la hija. Mira, ¿sabes qué hijita? Eso sirve que si viene un hombre... Bueno, muchísimas gracias por su opinión, que le vaya muy bien.